Por ahí vamos a recordar al poeta del pueblo, este, al... Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su venta solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo en el que se encargó de reunirlos otra vez. Y esto fue lo que se hacía al encuentro. Al reencuentro. Amigo, ven, te invito a una copa. Ya no tomo, gracias. Lo tomas bien, te invito a un café. Bueno, está bien. Que quiero recordar la boca loca de ayer cuando teníamos 16. Bien, dime qué ha pasado con tu esposo. No divorciamos. Seguro te dejo por ser infiel. Recuerdas que tú le mandabas rosas, pero la conquistó más que tu clavela. Así es. Llevamos juntos serenata. Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Tú la guitarra y yo maraca que has, y al quince y nosotros dieciséis. Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Yo la guitarra y yo maraca que has, y al quince y nosotros dieciséis. Que bonito es lo bonito. Solo por ser mi amigo te confieso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Me di por cien, mas nunca la olvidé. Mmm, pues sin modo. Extraño su mirar, pero al regreso, no más que cuando me casé. Ah, qué bien. Llevamos juntos serenata. No, no tiene caso. Esto lo debes de saber. Yo la guitarra y tu maraca, conquístala, amala. Como cuando teníamos siete y seis. Como cuando teníamos dieciséis. Ay, creo, por ahí ese tema, Maracas, por ahí un cover de Joan Sebastián. Muchas gracias y los esperamos.